Mi nombre es David Schaffer. Yo creo que siempre he sido muy apegado a los objetos y en los últimos años quizá he puesto más en valor la relación que he tenido con algunos objetos que ni siquiera tengo. Me parece que ya he dejado de almacenar objetos por una cuestión de lugar también, pero me parece que me estoy quedando con la experiencia. Me acuerdo de uno en particular que ya tiene que ver con un momento de mi vida que me fue muy bien en una carrera cuando empecé a estudiar fotografía y me dieron como un premio, una pequeña medalla, que yo estaba muy contento con el premio, pero la medalla no me importaba, pero al mismo tiempo era una forma de ponerlo en un lugar, a ese logro que había alcanzado. Y ocurre que justo en un momento mi papá estaba enfermo que muere y entonces una forma de retribuirle como un saludo que yo estuve antes de eso fue con ese objeto. Entonces era raro porque lo que más me interesaba era la experiencia con el objeto que el objeto mismo. Cuando me desprendí el objeto, en realidad el objeto tuvo más valor. Creo que mi autorretrato tiene más que ver con esa experiencia que uno por ahí desarrolla alrededor de las cosas y lo que queda de eso, la huella que queda de esa experiencia. Me cuesta pensarlo con algo concreto, algo sólido. Me parece que es más interesante esta idea de las acciones o, como digo, de las experiencias que uno construye alrededor de las cosas, de las situaciones. Creo que las cosas tienen valor en la medida que uno construye un vínculo con ellas. El vínculo es lo que permite darle ese valor. Supongo que soy David, que soy alguien que de alguna forma, como todos, tiene como una historia y a partir de esa historia va contando cosas o va tratando de que esa historia por ahí te pueda llegar a servir a otros para que otros, no sé, ahí vean un reflejo ahí que les permita quizá, en el mejor de los casos, ver las cosas de otro lugar. Siempre cada persona tiene algo que contar, algo que decir y por ahí está bueno eso. Y quizá de mi personalidad yo rescato por ahí la perseverancia, ser un poco tenaz para algunas cosas, pero al mismo tiempo eso a veces es complicado, porque no todos están dispuestos por ahí a acompañarte cuando uno levanta quizá una vara que quizá es muy alta para uno mismo y uno está dispuesto a hacer el sacrificio o el esfuerzo, entonces eso está bueno por un lado, pero a veces cuando uno se vincula o en proyectos o en experiencias o en vínculos con los demás es difícil el tema de cómo manejar eso. Entonces me parece que depende de los casos, me parece que para algunas cosas está bueno y para otras hay que moderar un poco. En relación con el pasado, a mí me parece que uno a veces tiene como la sensación de querer volver para hacer cosas que no hizo, para reparar cosas que hizo mal o quizá para volver a tener momentos felices que los tuvo en el pasado. Pero creo que en los últimos años me he planteado más reflexionar sobre eso que pasó que tratar de repetirlo, de revivirlo. Me parece que traer eso al presente es más interesante. Y con respecto al futuro, creo que el futuro, casi como dice la canción, ya ocurrió, está acá. Entonces me parece que por ahí el pasado puede servir para pensarse en el presente y de ahí encarar el futuro, pero me parece que a mí me cuesta pensar a largo plazo. Me parece más interesante lo que uno puede hacer ahora con toda esa experiencia que ha acumulado.